Necesitamos cuatro años más, precisamente para quitarnos de encima el modelo urbanístico del Partido Popular, un modelo especulativo que no queremos llevar adelante. Tenemos que escuchar a la ciudadanía. Hay una manifestación con un lema importante. Valencia no está en venta. Creo que hay que ser valientes. Cuando los gobiernos de esta ciudad han sido valientes y han escuchado a la ciudadanía, han sido sabios, han salvado cosas importantes, cosas tan importantes como el Parque Natural de la Albufera, que estaba ya adjudicado para hacer una organización, ya adjudicado y se revirtió. Cosas tan importantes como el Jardín del Turia, que había una autopista y ahora que hay un jardín verde que vertebra toda la ciudad. Creo que hay que ser valientes. Unidas Podemos somos Galactía de Valencia. Muchísimas gracias María Oliver. Vamos a continuar avanzando ahora.